Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar y estos son los leaks y los titulares de las principales noticias de enfoque hoy en el mundo. Comenzamos en Estados Unidos, donde las autoridades asestaron un duro golpe a la mafia de Nueva York al ser capturado Andy Mus, ruso, líder de la familia Colombo. Él junto a otros 13 miembros de esa organización delictiva fueron acusados de armar un sindicato de construcción para manejar obras, cobrar extorsiones y expedir certificados falsos de seguridad laboral. Y atención que los trastornos del olfato provocados por el coronavirus no son simplemente una molestia. Los disomas, o sea alteraciones que aparecen en algunas personas contagiadas, deben ser tratadas para evitar problemas mayores que puedan repercutir en aspectos de la vida cotidiana y de la salud, de acuerdo a un informe. Y nos vamos a Italia, donde un hombre murió en medio de una operación de trasplante de pelo. Se trata de Abraham Gull, un peluquero turco de 28 años, quien sufrió un infarto cuando le practicaban el procedimiento. Los responsables del hecho fueron detenidos y serían acusados por negligencia médica, de acuerdo a las informaciones. Y en Estados Unidos, un youtuber fabricó su propia máquina de rayos X. Él, luego de que le cobraran 70 mil dólares por una radiografía, William Osman, frustrado por el exorbitante cobro, se inspiró para construir un aparato artesanal, pero muy funcional, y grabó un video que ahora alcanza los 4 millones de visualizaciones. Y concluimos con una triste noticia, cuando un hombre en el estado de Alabama, en Estados Unidos, murió tras sufrir un infarto, esto debido a que no pudo ser atendido en 43 hospitales, ya que estos estaban llenos de pacientes infectados con COVID-19. La familia de Ray Martin había tratado de contactar 43 hospitales en tres estados y ninguno estaba disponible para transferirlo. Hola, soy Giovanni Cárdenas y aquí están los titulares de las noticias deportivas de Enfoque. El mensaje de Joan Laporta, presidente del cuadro Barcelona, dijo a los aficionados, paciencia, confianza, no tengan duda que vamos a salir de este mal momento. En tiempo de adición, el Seattle Sonder venció al Santos de México, con gol de Rui Díaz al minuto 94, se mete a la final de la League Cup. Su rival mexicano será para la final y saldrá entre León y Pumas. Técnico de Barcelona, Ronald Koeman, se mostró resignado tras la derrota en casa, aplastado 3-0 por el Bayern Múnich de Alemania en la Champions League. Entretanto, Santiago Solari, técnico de la América de México, ilusionado con hacer un gran partido en Filadelfia, quiere llegar a la final de la CONCHA Champions. Deberá ser un excelente juego. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.